Apocalipsis 2 9 cuando lo tenga me confirma con un amén Bien, siendo esta la palabra de Dios Procedemos a darle lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dice así la palabra Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza Pero tú eres rico Y la blasfemia es de lo que se dice en ser judíos y no lo son Si no sinagoga de Satanás No temas en nada lo que vas a padecer He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel Para que seáis probados Y tendréis tribulación por 10 días Sé fiel hasta la muerte Y yo te daré la corona de la vida Sé fiel hasta la muerte Y yo te daré la corona de la vida Bendito es el Señor Cierre su Biblia y acompáñame a darle gracias al Señor Por su palabra en esta mañana Padre, gracias por tu palabra, Señor mío Gracias porque tú eres tío Gracias porque tú eres bueno Porque para siempre es tu misericordia Gracias por permitirnos estar aquí en esta mañana, Señor Te agradecemos, Padre mío Eternamente, Padre Santo Porque tú eres bueno Porque tú eres escudo alrededor de nosotros Nuestra gloria El que levanta nuestra cabeza, Señor Te pido que este pueblo no haya tropiezo en mí, Señor amado Sino que tú me permita hacer canal de bendición para ellos Y que tu palabra en el trabajo por el cual tú le enviaste en esta mañana, en este día, Señor Habla nuestras vidas, Señor Jesús Habla, Padre mío, a tu pueblo En esta preciosa mañana a través de tu palabra Rompe cadena, Padre Permíteme enseñar tu palabra En esta mañana, Dios Amén y Amén Diele aplauso al Señor Y puede sentarse, por favor Gloria, 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 gloria a Jesús Déselo fuerte al Rey Cristo vive Es un privilegio estar en la escuela dominical Amén Ahí aprendemos tantas cosas Bendito sea el Señor El objetivo de nosotros en la escuela dominical Es aprender la palabra del Todopoderoso Saber, bendito sea el Señor Que quiere decirnos el Señor a través de su escritura Y de la enseñanza de la palabra de Dios Quiero utilizar el libro de Apocalipsis Y yo quiero hablar de fidelidad en esta mañana Bendito sea el Señor Y estaré apoyándome en un tema Para así disertar la palabra de Dios en esta mañana Estaré enseñando la palabra con el tema Sé fiel hasta la muerte Esa es la palabra que quiero compartir en esta mañana Libro de Apocalipsis Bendito sea el Señor Un libro que muchos creyentes dicen que no lo entienden Que es complicado Otros dicen que bendito sea el Señor Que es un libro con mucha simboloquía Y es cierto Bendito sea el Señor Es un libro que tiene mucha simboloquía Es un libro que lo podemos aplicar en pasado Presente y futuro O sea que este libro abarca todo Abarca los hechos que ya acontecieron Alabado sea el Señor Alabado sea el Señor Abarca los hechos que están aconteciendo Y los hechos futuros que están por acontecer Alabado sea el Rey de Reyes Y Señor de Señores En este libro Aparece en escena un hombre de Dios llamado Juan Quien es el escritor de este libro Al escritor del libro de Apocalipsis Se le atribuyen cuatro libros más Que el libro según San Juan Primera de Juan Segunda de Juan Y tercera de Juan O sea que con el libro de Apocalipsis Nuestro hermano Juan Escribió cinco libros Bendito sea el Señor Que pertenecen a la palabra de Dios Y que fueron aprobados por el canon bíblico Bendito sea el Señor Comprobando que estos cinco libros Al igual que los demás libros Bendito sea el Señor de la palabra Y algunas cartas como la carta paulina Que se les atribuyen a Pablo Fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios El libro de la palabra del Señor O sea la Biblia Fue escrito hermano Por diferentes escritores En diferente tiempo En diferentes circunstancias En diferente estado de ánimo Bendito sea el Señor Muchos escribieron estando presos O sea estando encarcelados Otros pasando por momentos difíciles Pero todos inspirados por el Espíritu Santo En el caso de nuestro hermano Juan El apóstol Juan Quien escribe el libro de Apocalipsis Cuando él escribe este libro Estaba encarcelado en la isla de Patmos A 80 kilómetros de su ciudad natal Éfeso Bendito sea el Señor Al norte de Asia Se encontraba nuestro hermano Juan Cuando escribe este libro Allí estaba encarcelado Por causa del Evangelio Bendito sea el Señor Pero podemos ver aquí Alabado sea Cristo El poder de Dios La benevolencia de Dios Que estando Juan encarcelado Dios trata con él Y le da una de las revelaciones Más profundas Que tiene la escritura Que es el libro de Apocalipsis Y la palabra enseña Escribiendo nuestro hermano Juan Que estando él allí en pasmo Escucha una voz del cielo Que le dice a Juan Escribe lo que ve Yo soy el alfa y la omega El primero y el último El principio y el fin La Biblia enseña Que cuando nuestro hermano Juan Escucha esta voz Que habla con él Juan cae como muerto Porque no era cualquier persona Que estaba hablando con el apóstol No era cualquier hombre Que estaba hablando con Juan Era el Rey de Reyes Y Señor de Señores Que estaba hablando En la vida de Juan La palabra enseña Que cuando Juan lo escucha Cae como muerto Y esta voz Empieza a hablar con Juan Juan identifica Este personaje Y dice que su mirada Era como llama de fuego Que su calzado Era como el de bronce Esbruñido Que tenía un cinto Que decía Rey de Reyes Bendito sea el Señor Juan empieza a explicar Que su voz Era como estruendo De muchas aguas O sea quien le hablaba Tenía autoridad Y este personaje Era Jesús Bendito sea Cristo Y él empieza a hablar con Juan Y le dice a Juan Que escribiera todo Lo que Juan estaba mirando Y Juan empieza a ver Muchas cosas extraordinarias Juan empieza a ver Bendito sea Cristo A siete iglesias Que se encontraban en Asia Y nuestro Padre Celestial Empieza Bendito sea el Señor A decirle a Juan Que le escribiera Siete mensajes Que iban dirigidos A lo que la iglesia Y describe el libro De Apocalipsis Como los siete ángeles De la iglesia Que eran dirigidos A siete pastores Que pastoreaban Siete iglesias En lugares específicos Del Asia Una de estas iglesias El Señor empieza a hablar Y una de las cosas Que le reclaman Es que había perdido El primer amor Uno siempre quiere Uno siempre quiere llegar Primero al culto Uno quiere estar temprano Uno quiere estar ahí Uno quiere faltar Uno quiere adorar Uno quiere ayunar Uno quiere buscar a Dios Bendito sea Cristo Porque uno está en ese primer amor Por eso es que de tanta importancia Que el primer amor Se mantenga En el creyente Dele aplauso al Señor Alabado sea Jesús Cuando ese primer amor está Hermano Usted va a tener fuego espiritual Va a querer estar en adoración Darle gracia al Señor Porque le permite estar en su casa Va a tener amor A la lectura De la palabra de Dios Hay creyentes Que nada más se acuerdan De la Biblia Cuando vienen al culto Cuando vienen al servicio Pero luego que llegan A la casa La ponen en un lugar Y nunca más se acuerdan De la palabra de Dios Hasta el otro día Que vienen al culto El creyente Tiene que tener pasión Por la palabra del Señor Porque este es el mismo Cristo La palabra es Jesús Y cuando usted estudia la palabra Es la forma más clara Y más directa De que Dios hable A nuestras vidas Un evangelista Un maestro Un predicador Puede equivocarse A la hora de darle una palabra En una administración Hay gente que son movidos Por la emoción A la hora de ministrar Y pueden decirle a usted Lo que usted quiere escuchar Pero eso no asegura Que esa palabra Venga de parte de Dios Ahora cuando el creyente Estudia y escudriña La palabra Puede estar seguro De que el mismo Dios Es quien le está hablando Puede estar seguro De que el mismo Señor Es que está ministrando su vida Bendito sea el Cristo de gloria Por eso el Señor Le demandaba a esa congregación Que no podía perder El primer amor Que el primer amor Tiene que mantenerse Latente en el creyente Que el creyente Tiene que amar El ser cristiano Tiene que amar a Dios Amar la congregación Amar el hecho de orar De estar aquí De sentir la presencia De Dios Amar el Espíritu Santo Bendito sea el Señor Mantenerse gozoso En los cultos Una de las cosas Que entristece más a Dios Es ver la iglesia triste En un culto En un servicio Cuando el hermano Está cabispaco Como sin deseo De estar en la congregación Cuando el hermano Toma la oportunidad Para cantar un coro Y lo canta Con un desánimo Cuando toca para Dios Con una anemia espiritual Bendito sea que soy El Señor Puede entender Aleluya Que usted se siente Obligado De estar en su casa Cuando el salmista Dijo Que mejor Estar un día En la casa de Jehová Que mil fuera de ellos Bendito sea el Señor El estar aquí El solo hecho De estar aquí sentado En esta mañana Es un privilegio Muchos quisieran Estar aquí en esta mañana Y no pueden Muchos quisieran Volver a la vida Para poder estar aquí sentado Para poder adorar a Dios Y no pueden Bendito sea el Señor Algunos porque ya partieron De esta tierra Murieron Fallecieron Otros porque no tienen Las condiciones No tienen la fuerza Bendito sea Jesús Para estar en la casa Del Señor Ser cristiano En estos tiempos Hermano Es un alto honor Es un privilegio Porque muchos quisieran Pero no tienen la fuerza Para aceptar a Cristo Bendito sea el Rey de Reyes ¿Por qué no tienen la fuerza? Porque nadie Viene al Hijo Si el Padre No lo trae Si el Espíritu Santo No convence Un alma de pecado Por mejor que nosotros Prediquemos un mensaje Esa vida No va a aceptar a Cristo Porque no hay forma De persuadir el alma El único que convence De pecado Es el Espíritu Santo De Dios O sea que nosotros Gozamos de un privilegio Porque si usted y yo Estamos aquí Es porque el mismo Espíritu Santo Nos escogió A nosotros Para vida eterna Nos escogió Para estar aquí Y nos convenció Nos sedujo Bendito sea el Rey de Reyes Tomó nuestra alma Para que nosotros Pudiéramos estar aquí Entonces eso es digno De fidelidad Nosotros necesitamos La fidelidad Es a nosotros Que nos conviene A nosotros Nos conviene Serle fiel a Dios Hay hermanos Que entienden Que tener una vida Desordenada Una vida débil Espiritualmente Lo va a llevar A la vida eterna Porque por el simple Hecho de que Dios Es bueno De que Dios Es misericordioso De que Dios Nos ama tanto Que no importa La conducta Que usted tenga Usted va a entrar Al Reino de los Cielos Pues no es así Para entrar Al Reino de los Cielos Hay que serle fiel A Dios Hay que guardarse Para el Señor Hay que vivir Una vida agradable Al Señor Para que cuando suene La trompeta Nuestra alma Pueda ir al lado Del Eterno Si el creyente Muere En un acto De infidelidad Su alma No se va a salvar Aunque usted tenga Toda la vida Siendo cristiano Si Cristo viene Aleluya En un momento determinado Donde su vida No está agradando A Dios Entonces usted vino A perder el tiempo A la iglesia Alabado sea el Señor Porque automáticamente Su alma Se va a perder Pero si se mantiene fiel Usted puede estar seguro Que si Cristo viene Aunque usted esté En su empleo Su alma volará Aunque esté dormido Su alma volará Aunque esté en la cocina Aunque esté haciendo Lo que hacer De la casa Aunque esté en otro lugar Lecano Su alma Se va a ir con Cristo Porque lo que asegura La vida eterna Es la fidelidad A Dios Que tenga la iglesia Si tú le eres fiel Al Señor Va a lograr ser salvo Si te guarda Para Dios Tu alma Se va a salvar Se le es fiel A Dios No importa lo que pase Aunque te sientas débil Aunque vengan tentaciones Aunque seas seducido Se le es fiel A Dios Hasta que muera Se le es fiel A tu Señor Por encima De todo La fidelidad Es muy importante Una de estas iglesias El Señor A todas Le reclamó algo Aunque saltó Cada una De las cualidades Específicas Que tenían Estas siete iglesias Pero yo No me voy a apoyar En las siete Simplemente Sino que quiero hacer Énfasis En la iglesia De Esmirna Hubieron dos iglesias Hermosas Que el Señor Eloquio De una manera Extraordinaria Que era la iglesia De Filadelfia En la cual El Señor No encontró Falta Y la iglesia De Esmirna Todos Están de Filadelfia Bendito sea el Señor Pero yo quiero utilizar Ya que no llegamos A la estatura De varón perfecto Aún Todavía tenemos Muchos defectos Todavía hay muchas Cosas que arreglar Lamentablemente No hay Una congregación Perfecta Porque no hay Una congregación Perfecta Porque ni usted Ni yo Somos perfectos Tal vez usted diría Pero somos el cuerpo De Cristo Pero estamos En un taller Venimos del mundo Con muchas malas Costumbres Con muchas cosas Que a Dios No le agradan Al llegar aquí A este hospital Espiritual El Señor Va a empezar A darnos forma A reparar Nuestra vida A enseñarnos Conducta A enseñarnos Valores morales Bendito sea el Señor A enseñarnos A convivir En este mundo Sin dañar a nadie Sin afectar a nadie Siendo canal de bendición Para una sociedad Que se corrompe Que cada día más Ofende más A Dios Nosotros vamos Vamos a hacer luz Vamos a hacer lumbrera En medio de tanta tiniebla Entonces en medio del pueblo Estando aquí En el camino Estando en el cuerpo De Cristo El Señor Va a empezar A prepararnos La iglesia de Mirna Era una iglesia hermosa El número Era bastante grande Tenía muchas membresías Según estuve investigando Bendito sea el Señor Había muchos hermanos En esta congregación Bastante había La iglesia de Mirna Tenía dos problemas Amaba a Dios Era cierto Pero había dos problemas Que provocaban Que la iglesia de Mirna Estuviera en aflicción La iglesia de Mirna Era azotada Por un pueblo Que se decía ser judío Pero no lo era Sino que era Sinagoga de Satanás Como explica Juan En este escrito Bendito sea el Señor Pero también era azotada Por un remanente Que era fiel Al emperador romano Estos dos pueblos Tenían la iglesia de Mirna Rodeada La hacían sufrir Por eso cuando Juan Le escribe en el Espíritu Le dice aquí Algunos de ustedes Van a caer presos Durante días Tía Pero el Señor No le dice a la iglesia Que cuando caiga preso Se rinda Que cuando esté En momentos difíciles Suelte la toalla El Señor Lo que le envía Decía a través Del hermano Juan Es que estando preso Sele fiel a Dios Hasta la muerte Y le dice el Señor Y yo te daré La corona de la vida El Señor A ninguno de nosotros No ha autorizado Que en medio de las pruebas Le fallemos a Dios Que en medio de la escasez Le fallemos a Dios Que en medio de los momentos difíciles Le fallemos a Dios Al contrario El Señor Lo que nos dice Que en medio de las tormentas Le seamos fieles Que en medio del momento difícil de caser Le seamos fieles Porque es que Dios No te va a dejar morir de hambre Aunque tú no tengas empleo Tú le sirves a un Dios Que es bien responsable Aunque ahora no haya arroz En tu casa Va a llegar un momento Que va a sobrar Porque tú le sirves Un Dios demasiado grande Un Dios todopoderoso Un Dios que es indetenible Que nunca Te va a dejar solo Aunque usted sienta Que el agua le está dando al cuello Dios está en control todavía Dios es todopoderoso Lo primero que debe de hacer el creyente Cuando llega el Señor Es conocer al Dios Que le está sirviendo Cuando usted descubre La magnitud del poder Que tiene aquel Que lo llamó Muy difícil Usted vuelva atrás Muy difícil Ustedes que estos caminos Para volver atrás O duda de su Dios Aunque podemos decir Que en un momento de prueba Cualquier creyente Puede dudar La Biblia dice Bendito sea el Señor Que Juan Aquel que profetizó Acerca del Mesías Que dijo Que Jesús vendría Que venía uno Que él no era digno Ni de desatarle La sandalia de sus pies Aquel que habló Acerca del Rey de Reyes De nuestro Redentor Cuando caen presos Le manda Uno de sus siervos A Jesús Le dice Díganle que si él es el Cristo O si tenemos que esperar otro Que pasó con Juan En el proceso Su mente se bloqueó Lo visitó la duda ¿Por qué lo visita la duda A Juan? Porque el proceso Tiende A hacer que el creyente Dude ¿Por qué el creyente duda? Porque el creyente Cuando tiene un problema Quiere que Dios Se lo resuelva Ahora Ya Hoy mismo Ahora mismo Mateo Tiene otra forma De actuar Porque Dios Entiende que en el proceso Es que nosotros Crecemos espiritualmente Ahí es que somos Moldeados Y en un día Usted no va a aprender Todo lo que Dios Quiere enseñarle Por eso hay procesos Que toman más tiempo Que otros Juan Bendito sea el Señor Digo Alabado sea el Señor Escuchó la voz de Dios Decirle Que sobre el que él vea Que descienda la paloma Este es el Cristo Luego cuando está bautizando A Jesús Alabado sea el Señor Aquí aparece la Trinidad Completa Jesús el Hijo de Dios Que está siendo bautizado El Espíritu Santo Que desciende sobre Jesús Como paloma Y una voz del cielo Que se escuchó diciendo Este es mi Hijo Amado En quien mi alma Tiene contentamiento Todo esto Juan lo vio Bendito sea el Señor Lo palpó Pero cuando estaba preso Alabado sea el Señor Su fidelidad Estaba siendo atacada Y cuando él le envía Preguntar a Jesús Si él es el Cristo Jesús no le mandó A decir que sí Pero le digo Al siervo que mandó Juan Dile que los cojos ven Que los mudos hablan Que los cojos Que los ciegos Benditos sea el Señor Pueden ver Que los cojos caminan Que los mudos Están hablando Que los sordos Están escuchando En poca palabra Juan Yo soy el que tú Profetizaste Porque tú mismo Dijiste que yo haría Todas esas cosas Que es lo que te quiero decir En esta mañana iglesia Que aunque tú Pases por tempestad Aunque sientas Que ya no pueda más Aunque el proceso Te arrope Sele fiel a Dios Hasta la muerte Guárdate para tu Dios Para que pueda entrar Al reino de los cielos Para que tu alma Se pueda salvar Sele fiel a Dios La Biblia dice Que Satanás Es padre de mentiras Y que en él Nunca ha visto verdad Cuando usted está En el Señor Satanás va a querer Atrincherarte Hacerte guerra Acorralarte Hacerte entender Que Dios te dejó Huérfano Que usted no vale Que el Señor No te cojo Que no te desamparo Y aquí van a venir Las ofertas Las ofertas Que tiene este mundo Para la iglesia Por ejemplo Nosotros como creyentes Estamos llamados A hacerle fiel a Dios Lo económico A hacerle fiel a Dios Nuestra conducta Llegar al culto Es parte de la fidelidad De Dios A veces los creyentes Cuando tienen un empleo Y está lloviendo Debajo de agua Salen para el empleo Aunque su ropa Se dañe Pero cuando llueve Y ahora de culto Se quedan en la casa Porque ellos entienden Que Dios eso Lo va a entender Y eso es parte De la fidelidad Los creyentes Aún con el diermo Y las ofrendas Tienen un descuido Espiritual Porque ellos entienden Que son ellos Que trabajan para ellos Y eso es parte De la fidelidad A Dios Porque lo que usted gana No lo gana Porque usted tiene un empleo Sino porque Dios Se lo provee Bendito sea el Señor Dios es que te sustenta Aún tú tengas Un buen empleo El cristiano Que es fiel Como creyente Es fiel como amigo Es fiel como esposo Es fiel como hermano Es fiel como vecino Es fiel como miembro De la iglesia Bendito sea el Señor Es fiel como hermano Muy difícil Traicionar a un hermano Muy difícil Calumniar a un hermano Muy difícil Que critique a un hermano Porque el que es fiel A Dios Es fiel a todo Por eso es que Dios Demanda fidelidad Es muy difícil Que un cristiano Que sea fidedigno Que es lo que significa La palabra fidelidad Usted lo encuentre Si es fiel a Dios Lo encuentre en una casa Hablando de su pastor Muy difícil Si lo encuentre Porque no es fiel a Dios Porque si tu no puedes ser fiel A ese hermano Que tu has visto su padecer Como tu te atreves a decir Que tu eres fiel Al Dios Que tu nunca has visto Que tu no conoces Que tu no sabes Como es su rostro Alabado sea el Señor Es tiempo de ser fiel Hasta que te mueras Hasta que partamos De esta tierra La palabra especifica Mucha historia Bendito sea el Señor Que podemos tomar De paralelo De igual De comparación En esta mañana Para hablar de fidelidad Y dentro de ello Hay unos jóvenes Que no podemos dejar De resaltar Que son Sadrat Mesat Y Abenego Y en ese mismo tenor Está el mismo Daniel Fueron muchachos jóvenes Señor Mi alma te adora Esta mañana Muchachos Covencitos Bendito sea el Señor ¿Por qué jóvenes? Porque Sadrat Mesat Y Abenego Oscilaban entre la edad De 14 Y 15 años Cuando fueron llevados A Babilonia Y a pesar de su juventud De su corta edad Le fueron fiel al Señor En aquel lugar Donde estaban Y no fue fácil Para ellos Fue bien difícil Porque le cambiaron Su cultura Le cambiaron Su manera de alimentación Le cambiaron Su nombre Pero no pudieron Cambiar su principio Bendito sea el Señor Estos muchachos Se mantuvieron Alabados sea el Rey De Reyes Y Señor De Señores Estuvieron ahí Alabados sea Cristo Adorando a su Señor Fieles que a Dios Alabados sea el Señor No cambiaron Fueron fieles al Señor A pesar de que su vida Corrió peligro Aunque nuestra vida Se vea corriendo peligro Nosotros estamos llamados A serle fiel al Señor Hermano Nosotros estamos llamados A guardarnos para Dios Que tu cuerpo Sea agradable Para el Señor Tu vida espiritual Que tu vida Llegue con olor Grato al Señor Que tu guardes Tu cuerpo Guardes tus manos Guardes tu mente La mente del creyente Tiene que estar ligada Al Espíritu de Dios Cuando tu mente No está ligada Al Espíritu de Dios Tu vas a cometer Pecado Vas a cometer Bendito sea el Señor Todo tipo de maldad Porque cuando el Espíritu de Dios Está en una vida Y tu alma Está ligada a Dios Bendito sea el Señor Tú vas a tener La facilidad De que tu cuerpo Va a ser gobernado Por el Espíritu Santo Todos sabemos Que los pecados La maldad Las transgresiones Salen del alma ¿Verdad que sí? Por eso la Biblia dice Que el alma Que pecare Esa morirá Bendito sea el Rey De Reyes Entonces cuando el alma Bendito sea el Señor Combate la carne Mire, el alma no quiere Que tú seas fiel a Dios El alma no quiere Que tu carne Se sujete Pero cuando tu mente Está ligada Bendito sea el Señor A Jesucristo ¿Por qué tu mente? Porque ahí es que viene El bombardeo En la mente Que están los ataques Más fuertes del creyente A usted se le levanta Un hermano en la iglesia Y cuando se acabe el culto Ya usted no ve Ese hermano Pero cuando la guerra Con tu mente Donde quiera que tú vayas Vas a escuchar tu mente Atacándote Nosotros tenemos En la mente Consciente Subconsciente Inconsciente Tálamo Y hipotálamo Los sentimientos Bendito sea el Señor Nacen del hipotálamo Cuando por ejemplo Si usted se quema Con un caldero Nosotros tenemos La capacidad Como seres humanos De tomar un caldero De la estufa Caliente Y llevarlo a la mesa ¿Usted lo ha hecho? Sin tener un pañito Usted puede sostenerlo Por un momento Y llevarlo a la mesa Ahora Cuando tu cerebro Te dice que te está quemando Tiene que soltar el caldero El cerebro dura un momento Para reaccionar Las personas que Que están en el mundo Cuando le dan un tiro A quemar ropa Bendito sea el Señor A quemar ropa Es directo Al mismo cuerpo Bien cerca Y le dan un tiro Esta persona puede salir corriendo Pero cuando su cerebro Le dice Te dispararon La persona Deja de caminar O de correr Y cae de rodillas Porque el cerebro Le manda la información De que algo malo Está pasando en su cuerpo Tú no sientes el dolor Hasta que tu mente No te dice que te duele Bendito sea el Señor Es tan fuerte El poder de la mente Que cuando usted está sentado Si usted le da mucha mente A que está haciendo calor Usted no lo va a soportar Y va a sentir la sensación De que se está oficiando De que no puede más Pero cuando su mente Controla su cuerpo Otra cosa va a suceder Por eso la mente Del creyente No puede estar vacía La mente del creyente No puede estar en blanco Para el creyente Ser el fiel a Dios Tiene que estar meditando En el Señor Su mente Tiene que estar puesta En el reino de los cielos Tiene que estar meditando En el Rey de Reyes Y Señor de Señores Siempre tiene que estar meditando Que tiene que salvarse Que tu quieres la vida eterna Que tu quieres ir al cielo Que tu quieres ver a Jesús Que tu no puedes fallar a Dios Que tiene que ser fiel Al Señor en todo Entonces cuando venga La tentación Tu mismo espíritu Te va a decir Sé fiel hasta la muerte Cuando tu mente Cuando tu mente está ligada a Dios El día que tu cuerpo O tu alma Quieras rom Tu mismo espíritu Le va a decir No alma mía Aquí todos somos cristianos En mi cuerpo evangélico Por eso el salmista Cuando su alma No quería adorar a Dios Él le ordenaba Y le decía Alma mía Tú tienes que adorarle Porque Él es quien Perdona todas tus iniquidades Él es quien Te corona de favores Él empieza a hablar Con su alma Porque si por el alma Y la carne fuera Nosotros todos Fuéramos al infierno Pero el Espíritu De Dios Está dispuesto A que nosotros Heredemos la vida eterna El creyente No tiene excusa Para serle infiel a Dios Para fallar a Dios Porque tenemos un Espíritu Santo Y Dios está pendiente De nosotros Dios tiene control De nuestras vidas Cuando Juan escribe Esta iglesia Bendito sea el Señor Esta iglesia pasando Por de todo Sufriendo Bendito sea el Señor Una de las palabras Que me gusta Que es el Padre Nuestro Padre Celestial El Espíritu Ahí hablando Con esta iglesia Le dice Yo conozco Tu tribulación Y conozco También Tu pobreza Pero tú Dice el Señor Eres rico Porque la mayor Riqueza Que puede tener Un ser humano Es tener a Cristo En su vida Aunque usted No tenga La mejor casa De aquí de San Juan Aunque usted No tenga El mejor empleo Aunque usted No sea un empresario Bendito sea el Señor Que tenga mucha plata Usted tiene lo más fuerte Que puede tener Un ser humano Que es el Cristo De la gloria Usted no es cualquier cosa El que tiene a Cristo Lo tiene todo Y el que tiene A ese Rey de Reyes Tiene que ser motivado A guardarse para Él Que cuando un impío Te vea Diga Ese es cristiano Yo leía un libro Muy bueno Se llama El Mártir de la Catacumba Muy interesante Donde narra Hechos verídicos De creyentes Como nosotros Que padecieron Por causa De Jesús El Evangelio Bendito sea el Rey De Reyes Conta en sufrimiento Pero el sufrimiento No acerca a Cristo Y si el sufrimiento No acerca a Cristo Que esta es una de las frases Que dice el Mártir de la Catacumba Que si el sufrimiento No acerca a Cristo Pues bienvenido sea el sufrimiento Porque nosotros Lo que queremos Estar cerca de Cristo Y enseña este libro Que Roma Su deporte favorito Era el Coliseo Romano En el Coliseo Romano Llevaban los cristianos Los creyentes Llámese mujer embarazada Niño Y hombre Con toda su familia Y el deleite De los romanos Era amarrar O atar A los creyentes Bendito sea el Señor Los seguidores de Jesús Amarrarlo en un póster Bendito sea el Cristo de Gloria En este Coliseo Para soltarle leones Fieras Y el deleite de ellos Era ver Como las fieras Devoraban La vida de nuestros hermanos Este era su deporte favorito Pero lo que me llama la atención Y lo que es digno de admiración Era que antes de ellos Llevara a alguien Al Coliseo Lo interrogaban Para que esta persona Negara su fe Para que se retratara Para que dijera Que ya no va a seguir a Jesús Para que no lo matase Pero cada uno De los creyentes Que llevaban al Coliseo Romano A la hora que le preguntaban Bendito sea el Señor Si quería negar su fe Decía que no Prefería morir Devorado por las fieras Devorado por los leones Que negar su fe Que negar al Cristo Que ellos servían Bendito sea el Señor Un centurión Le pregunta a uno De estos mártires Pero porque tú quieres morir De esa forma Niega tu fe Y él le dice Él le contestó Yo no puedo negar mi fe Yo no puedo negar a Cristo Porque Él nunca Me ha hecho nada malo Jesús nunca No ha hecho nada malo Nosotros Si tenemos que padecer Vamos a padecer Con altura Con la frente en alto Si tú estás sufriendo Sufre por Jesús Si estás padeciendo Padece como voy a soldado Sufrir por Cristo Es un honor Llorar por Jesús Es una honra Por eso para mí Es muy molestoso Cuando lloro A los hermanos Que por todos lloran Que no tengo empleo Un llanto Que me botaron del empleo Porque soy cristiano Lloran Y quieren dejar el Evangelio Otros murieron Apenas Nosotros lo que estamos pasando Por tribulaciones leves Por momentos Y pruebas Que no duran tanto Que son temporales Bendito sea el Señor Que pasan en unos días Mas estos hermanos Perdieron su vida Por amor a Cristo Nosotros estamos llamados A darlo todo Por Jesús No de a poquitico A darlo todo Por la obra del Señor Hasta la vida Si fuera necesario Usted se atreve A dar la vida Por Jesús Seguro Sea sincero Se atreve A dar su vida Por Jesús Dios bendiga A los que dijeron Amén Pero bendiga A malos que fueron sinceros Que saben Que no están dispuestos A dar la vida Por Jesús Porque es fácil Decir yo doy la vida Por Jesús Pero si alguien Te encañona Con una M16 O con un arma de fuego De alto calibre Con varios cartuchos Como pueda ser Que pase Antes de que suene La trompeta Y alguien Te apunta con esta Alma de fuego Te dice Tu eres cristiano Que usted haría Hay hermanos Que enconden Hasta la Biblia Si le ponen Un revólver Al frente Para decirle Cierto que tu eres De los seguidores De Jesús Quien yo Porque si usted Lo niega Con poca cosa Más rápido Lo va a negar Cuando su vida Corra peligro Porque hay hermanos Que niegan a Jesús Hasta con la conducta Que tienen en el barrio Donde vive Porque cuando usted Se enfrenta Con un impío A ofenderlo A agredirlo Siendo usted Un siervo de Cristo Usted está negando El nombre de Jesús Usted está diciendo Que todavía Usted no es cristiano Que usted no le es fiel Al Rey de Reyes Señor de señores Porque lo bíblico Es que aquel Que te ofende Tu guardas silencio Es duro Para el cristiano Hacer esto Pero que es súdico Que si alguien Te da en un lado De la mejilla Que haga que Que le des tu también Que le ponga la otra Que poco Hacemos eso nosotros Eso es parte De la fidelidad Eso es parte De vivir Para nuestro Señor Hay hermanos Que si le dicen Pero ustedes Lo aleluya De lo que adora El Señor Yo no conozco Esa gente Yo no sé Quienes son esos Pero usted anda Con una Biblia Y la van a tirar ¿Cuál Biblia? Porque ahora Que estamos tan tranquilos Cualquiera es cristiano Cualquiera es evangélico En estos tiempos Porque el evangelio Se ha vuelto Como una moda La gente dice Yo soy evangélico Pero no sabe Lo que está diciendo No sabe el peso Que es servirle a Dios La responsabilidad Que es servirle Al Rey de Reyes Y Señor de señores Nosotros tenemos Que estar dispuestos A todos Por amor Al Rey de Reyes Guardarnos para Dios Se le fiel A nuestro Señor Porque la venida De Cristo Será en un desrepente Puede hacer que llegue Bendito sea el Señor Estando en la casa Puede hacer que llegue Cuando venimos De camino de la iglesia Y que triste sería Que suene la trompeta En medio de un culto Y los hermanos Se queden en el mismo culto Que se queden Los hermanitos Ahí sentados Por falta de perdón Falta de integridad Falta de humildad Falta de humillación A ver si usted Ofende un hermano Y ni siquiera es capaz De decirle Perdóname Lo hice mal Te ofendí Ofende al marido A la esposa Y no le pide disculpas Bendito sea el Rey de Reyes Hay hombres Que ya usted sabe En la casa Bendito sea el Señor Son Ley, batuta y constitución Como dicen allá en mi país Gobernador En todo el sentido De la palabra La mujer la ven Con el niño Está fregando Está cocinando Está limpiando El piso Aparte tiene el arroz puesto Y el hombre Con el celular en la mano Ni que Cristo le hable Se levanta a ayudarla Y si Cristo viene En una condición así Usted no va a pasar Del plato de la casa Usted no va a pasar Del techo Porque para partir Con Cristo Hay que tener Una vida Probada Bendito sea el Señor Hay que hacer Ser una sola carne El creyente Tiene que vivir La palabra En todo el sentido Hay unos hermanos En el libro De Jeremías Capítulo 35 Bendito sea el Señor Que son los recabistas Que también mostraron Fidelidad a Dios La Biblia dice Que Jeremías Llegó a ellos Por orden de Dios Dios le dijo Ve donde los recabistas Oiga quien le dijo Que Oba le dijo A Jeremías Ve donde los recabistas Prepara mesa Prepara copas Y prepara vino Y dale vino A los recabistas Sabe lo que dijeron Los recabistas Jeremías Aunque tú seas profeta Nosotros no vamos A tomar ese vino Porque nuestro Padre No enseñó Que no era lícito Tomar vino Señor quería darle Una enseñanza A Jeremías Porque los recabistas No conocían a Dios Sin embargo Él era fiel A un Padre secular A su Padre Que le enseñó Que no podían tomar vino Dios lo que quería Enseñarle a Jeremías Pero si ellos Le son fieles A un hombre Porque tú no me puedes Ser fiel a mí Porque el pueblo De Israel No puede serme fiel a mí Porque este pueblo Me desobedece Eso que hermano No le importara Si era profeta o no La iglesia Tiene que estar atenta No importa quien venga No importa que predicador sea Que pastor Que ministro Que maestro Bendito sea el Señor Si lo que te está enseñando Está fuera de la palabra No lo reciba Sele fiel a Dios Aunque te muera Aunque tu carne tiemble Aunque una mujer Con un buen cuerpo Esbelta Con un buen rostro Se te desnude Sele fiel al Señor Aunque tu alma tiemble Que tiemble Pero que no te lleve Al infierno Fiel al Señor Fieles a Dios Seamos fieles a Dios Con los tiembles Con las ofrendas Con nuestra conducta Sele fiel a tu esposa Sele fiel a tu amigo Sele fiel a tu pastor Los pastores No son perfectos Son seres humanos Igual que tú Y que yo Lo que pasa Es que el pueblo Comete errores Pero entiende Que los líderes No pueden cometer Son seres humanos Son seres humanos Que Dios Tienen una rebeldía En la iglesia Y usted ve Y usted ve como La competencia El líder Dice algo Y cuando ese hermano Pasa Tira por el suelo Lo que dijo el líder Y yo recuerdo Que mi pastor Tomó una decisión Una táctica De guerra Para quebrantar al pueblo ¿Sabe lo que hizo mi pastor? Puso a los hermanos Cada uno Esos hermanos rebeldes A pastorear una semana Y se sentó Atera en el templo Como miembro Y cuando se dañaba Un abanico O se dañaba La amplificación Iba esa persona Que le tocaba Bien apurado Pastor Se dañó la planta Se dañó el abanico El pastor le decía Bueno resuelva usted El pastor Arreglela Usted que está Pastoreando esta semana Cuando se dañaba Algo Bendito sea el señor En la construcción Que la puerta Que la llave Llamaba al pastor Y el pastor le decía Usted pastor esta semana Porque usted quería ser pastor Pues resuelva usted El problema Que hay en la iglesia Esta semana Los hermanos No aguantaban hermano Porque para saber Si los zapatos aprietan Hay que ponérselo Para saber Lo que el otro padece En la posición que está Usted tiene que vivir Esa posición A veces mientras nosotros Estamos dormidos Todos Los miembros de la iglesia El líder está de pie Orando Pidiéndole a Dios Que fortalezca Esos miembros Esas ovejas Que están en la congregación Que le dé salida Porque el interés Del líder Por eso el señor Se enfocó En los líderes En los pastores Bendito sea el señor De estas siete iglesias El interés del líder Que tiene llamado Por Dios Es que la iglesia Se salve No es que tú Estés aquí Pasando unos días Ni que estés de vacaciones En la casa del señor Es que cuando suene La trompeta Tu alma Vuelve Que si viene Cristo En medio de un culto Mientras estemos aquí Se queden todas las sillas vacías Que ninguno Se quede en esta tierra Sino que todos procedamos A Cristo Que todos Vayamos al reino De los cielos Y para lograr esto Hay que ser fiel Hasta la muerte Se le fiel A papá Dios Se le fiel A tus señores Se le fiel A tus amados Guárdate para él Se le fiel En tu casa En el trabajo En la cocina Se le fiel Barabasó Catarabaquía Obasumacumacuá Rabacuí Barabasó Y amandanía Se le fiel A tu señor Se le fiel A tu señor Pase lo que pase Aunque llore Aunque padezca Aunque sienta A veces que no vas a resistir Aunque tu marido Te haga la guerra Aunque sea tu esposa La que se levante Aunque sea tu mamá Tu papá Aunque sea tu hermano Se le fiel A Dios Que nada te lleve Al mundo Que nada te haga Retroceder Se le fiel Al señor Hasta que parta De esta tierra Hay un evangelio Por ahí Bien errado Que ellos enseñan La predestinación Que ellos dicen Que nosotros somos Salvos Siempre salvos ¿Ha escuchado hablar De esta denominación? Los salvos Siempre salvos Ellos enseñan Que usted puede hacer Lo que usted quiera Y vivir como usted quiera Y ya usted fue Predestinado Para salvación Pero en este texto Que yo he leído La Biblia tira por tierra El argumento De los salvos Siempre salvos Porque hay una regla Para la vida eterna Y el señor la dice Aquí en este contexto Sé fiel Hasta la muerte Y yo te daré La corona de la vida Esto no quiere decir Que usted no tenga Deslí Que usted un día No falle a Dios Que un día No cometa un error Usted puede hacerlo Aunque no debe Usted puede equivocarse Pero no puede hacerse Esclavo del pecado Porque la Biblia dice Que el que practica El pecado Este es el diablo No puede practicar La falta Si usted cayó Levántese Si usted cayó Humíllese delante de Dios Pida perdón A su señor Y vuelva A hacer lo que usted Antes hacía Quiera hacerle fiel Al señor Pero si te atrapa El personal de la trompeta Siendo residente En un pecado Praticante De una falta Que desagrada A Dios Tu alma Se va a perder Usted puede cometer Un error No deberíamos Bendito ser señor Pero como humano Y estar en este cuerpo Corruptible En esta carne Pecaminosa Con esta naturaleza Adámica Estamos expuestos A fallar Lo que no podemos Hacer practicante Pero si usted Se lo dispone Puede hacerle fiel A Dios hermano Si usted propone En su corazón Que quiere ser fiel Usted le va a ser fiel Al señor En todo El sentido De la palabra El que es fiel A Dios Aunque nadie Lo vea Sigue siendo fiel Hay hermanos Que nada más Son fieles a Dios Cuando no tienen El teléfono En la mano Pero de que tienen El teléfono Las redes sociales Provoca Que ellos sean Infieles Pero hay otro Que con O sin teléfono Con whatsapp Sin whatsapp Con facebook Y sin facebook Con twitter Y sin twitter Les son fieles A rey de reyes Y señor de señores A veces como creyentes Nada más somos fieles Mientras estamos En la iglesia Sentados Pero cuando se termina El servicio Se nos olvida Que somos creyentes Que somos nueva criatura Que debemos honra Y gloria Al todopoderoso Hermano Hay un suspenso En el mundo espiritual Cristo viene de camino ya Jesús está a punto De aparecer Es tiempo de reconciliación De perdón Amén De buscar a la persona Que hemos ofendido De pedir perdón Al esposo Al marido A la compañera A los líderes De reconciliarnos Con el vecino Porque Cristo aparecerá Y está a punto De aparecer Bendito sea el señor Ya la naturaleza Está predicando sola Los cambios climáticos Meteorología dice Que va a llover Y ese día no llueve Y el día Bendito sea el señor Que dice que no va a llover Ese día llueve Porque el mismo señor Lo tiene trastornado Porque aquí El que gobierna Es Jesús Sobre todas las cosas El rey ya viene Y viene por su pueblo Dios demanda fidelidad Aunque tú veas Que otro vive Una vida deliberada Y diga que evangélico No lo hagas tú Tú marca la diferencia Aunque otro haga algo Que tú entiendes Que a Dios no le agrada No lo hagas tú Lo que tú no estás seguro Que es pecado No arriesgue tu salvación Si tú por la Biblia No estás seguro No arriesgue la salvación Mejor no lo hagas Porque hay hermanos Que con algo Con un texto O con un punto doctrinal Tienen confusiones Están dudoso No están seguro Si es O no es pecado Cuando usted esté así No lo haga No arriesgue tu salvación Ni por un momento Ni por un instante Si no es pecado Cuando llegamos al cielo Nos damos cuenta Allá tú investigas Allá te das cuenta Allá va a ser certero Pero mientras esté aquí No pierde tu salvación Por tontería Sele fiel a tu amado Sele fiel a tu señor ¿Cuántos se ponen de pie En este día? Póngase de pie conmigo Se fiel hasta la muerte Y yo te daré La corona de la vida La fidelidad mueve a Dios Hermano Yo fui al lugar A ministrar La palabra del señor Con estos culminos Y estando allá Bendito sea Cristo Lo primero es que Estaba encerrado Y mientras estoy En un ayuno De varios días Llegó una mujer Vestida de cristiana Pero no era cristiana Y entró A ese aposento alto A ese lugar de oración Y mientras yo estaba De rodillas Ella decía ¿Por qué duras tanto orando? Levántate de ahí ¿Por qué duras tantas horas De rodillas? Levántate Te va a dar mareo Empezó a hablar Y yo en los ayunos No me gusta hablar con nadie Solo con Dios Porque cuando tú estás ayunando Y hablas mucho Te debilita Incluso la oración Del que ayuna Tiene que ser pasiva Porque mientras más Usted sube la voz Va perdiendo fuerza Su estómago Se va llenando de gases Bendito sea el Señor Y corre el riesgo De no resistir el ayuno O salir del ayuno Con una gastritis Yo recuerdo Bendito sea el Señor Que mientras estoy ahí Ella empieza a atacar A atacar Y yo me volteo Volteo el rostro Y le digo Hermana Aquí se viene a orar Tranquila Y sigo de rodillas Ella se levantó Y dijo Vamos a ver Que no vas a aguantar El dolor de estómago Será a las 5 de la tarde A las 9 de la noche Me empezó un dolor estomacal Terrible Que no aguantaba Se me fue la voz Perdí la movilidad De mis piernas No podía moverme Tenía un dolor No podía mover las manos No podía hablar Empiezo a quecarme A quecarme Pero sin profesar palabras Una hermana Que ha estado ahí Me dice Que me pasa Pero cuando ve lo mal que estoy Va y busca el pastor Cuando el pastor llega A las 2 de la mañana Al lugar donde yo estaba De ayuno El pastor le dice A su esposa Vamos a llevarla al médico Pero antes de llevarla Al doctor Necesitamos hacerle Un caldo Una sopa Para que el médico No diga Usted sabe que los doctores Dicen Que nosotros Los que pasamos hambre Los que no son cristianos Porque no entienden El ayuno Los que dicen Dele comida Que hambre que tiene Ese cristiano Bendito sea el señor Pues cuando Me manda a hacer la sopa Que la pastora Viene con la sopa Me la ponen En una almohada Cuando me dele olor a la sopa Bendito sea el señor El Espíritu Santo Trato conmigo La pastora tomó Una cuchara Para llevarla a mi boca Y darme la sopa Bendito sea el señor Y cuando Iba a darme La primera cucharada El Espíritu Santo Me dijo Si te comes la sopa Viniste a pasar hambre Yo te traje aquí Por siete días Y apenas tú llevas tres Tú no has terminado Ora por ti Porque el pueblo Estaba confundido Los hermanos El líder No hubieran orado por mí Dios me dio movilidad En las manos Empecé a orar por mí A tocar mi estómago Mi cuerpo Bendito sea el señor Y ahí en ese ayuno Dios me dijo La mujer que entró aquí No era cristiana Era una bruca Bendito sea el señor Y vino a atacarte Directamente Para que tú no puedas Hacer el trabajo Que vas a hacer Porque yo iba A una provincia De campaña Bendito sea el señor Y el diablo La mandó allí Bendito sea Cristo Para evitar Que yo llegara A esta campaña Cuando yo me levanto Bendito sea el señor Hablando en lengua Le digo al pastor Hubo una mujer Que me visitó Tenía el pelo roquizo Era de esta manera Tenía una verruguita En la cara Al lado derecho De sus labios Bendito sea el señor La conoce Cuando el pastor Me dijo Si la conozco Es una bruca Una hechicera Y vive a dos calles De aquí Bendito sea el señor Le digo al pastor Llévese la sopa Dios me dijo Que no entregue Empecé a guerrear En el espíritu A orar La fidelidad Es como una cobertura Hermano Cuando tú eres fiel A Dios Satanás va a querer Tocarte Pero no va a poder Cuando tú eres fiel Al señor El mismo Dios Va a cuidar De tu vida Como cuidó Dejo Alabado sea el señor Los demonios No van a poder Tocarte Aunque te hagan guerra Yo recuerdo Que cuando cumplí Los siete días De ayuno Que me iba Le dije al pastor Pásenme por la casa Donde vive la mujer No para entrar Quería confirmar algo Y cuando pasamos Frente a la casa Hermano Mire La Biblia dice Que no podemos ignorar Las maquinaciones De Satanás Cuando yo pasé Por aquel lugar La hechicera Salió de su casa Betida de negro Con una vela Al revés En una botella De agua Y fumando Un tabaco Y cuando Ella sale Yo entendí Por el espíritu Que ya los demonios Sabían que yo Estaba ahí parada Porque los demonios Son más reales Que usted Y yo Que estamos aquí Por eso Hay que serle fiel A Dios Porque con Satanás No se juega Para que tú No pierdas autoridad Para que tenga Autoridad Para arrepender Para atacar Toda obra Diabólica Para deshacer Toda obra De Satanás Yo recuerdo Que cuando ella salió Me dijo de lejos Te conozco Y sé para donde tú vas O sea que el espíritu Inmundo Que había en ella Sabía que yo iba Para una campaña Para una ciudad De alta idolatría Donde todo lo que se ve Por allí Es chicería Y Satanás No quería Que yo llegara A esa campaña Cuando ella me dijo Te conozco Y sé para donde tú vas Yo baqué del vehículo Y le dije Yo también te conozco Sé quien tú eres Y no te tengo miedo Porque sé la mano De quien estoy Bendito sea el Señor Era un demonio Lo que allá le dicen En Petró Que es un demonio africano Alabado sea el Señor Que no quería Que yo fuera Aquella actividad Me monté en el vehículo Hermano Y lo que yo viví En esa actividad Fue algo extraordinario A Dios no lo detiene nadie Pero cuando tú fallas A Dios pierde fuerza Los demonios te conocen Ellos ven lo que tú haces Donde tú te metes Donde te pones la mano Si te tocas O no te tocas Los demonios ven Como tú eres en tu casa Como es tu comportamiento Por eso hay tanta guerra En el pueblo de Dios Porque hay un remanente Que no está siendo fiel a Dios Y hasta para moverse El Espíritu Santo Es una guerra Hay que hacer fuerza Para que Dios Pueda romper cadenas Porque la infidelidad De los hermanos Provoca Que los espíritus inmundos Tomen posesión De los cuerpos Que hagan guerra Dentro de la congregación El secreto está en la fidelidad Manito del alma Se le fiel al Señor Hermano mío Se le fiel a tu Dios Hasta la muerte Guárdate para Dios Empieza a arreglar Tu vida espiritual Las cositas que tú ves Que a Dios no le agradan Vela anotando en una hojita Tú mismo evalúate Siéntate este día En tu casa Siéntate en tu cama Y dile al Señor Padre yo quiero Que tú cambies mi vida Que saques de mi vida Lo que no te agrade Y con un lapicero Un bolígrafo Un lapicito Tú tomas una hoca Y haces una lista De todas las cosas Que hay en ti Que a Dios no le agrada Y cuando tú estés de rodillas Llama a esas cosas Por su nombre Y dile al Señor Yo no quiero ser iracundo Yo no quiero ser mentiroso Mi alma adora Rey de reyes Yo no quiero pelear tanto No carme tanto Yo no quiero maltratar A mis hermanos Yo no quiero criticar Yo quiero serte fiel Y empieza a deligarte De toda esa malicia Yo renuncio A ser hipócrita Yo renuncio a la mentira Y métete en guerra espiritual Porque ya no vamos De esta tierra Mi alma adora Rey de reyes Para que nos vayamos Con Cristo Cristo viene Cristo viene A levantar su pueblo A su iglesia Se le fiel a Dios Hasta la muerte Quiero orar Quiero orar Yo quiero que usted Levante su mano al cielo Vamos a orar A mí me gusta Dejarme dirigir Por Dios En la administración Yo no soy dada A ir a tocar a nadie A menos que Dios Me mueva Porque la unción Y la unción Se parecen El predicador Puede activar Cualquier don Más A mí me gusta Que cuando yo me mueva Sea Dios Que me esté moviendo Amén Si Dios me inclina A orar por alguien Directamente Yo lo hago Pero si Dios Me manda a orar De forma global Así lo hacemos Perfecto Vamos a darle Gracias al Señor Yo quiero que tú le pidas A tu Dios Que te ayude A serle fiel Padre en el nombre De Jesús Yo te presento Cada vida Que está acá En esta mañana Yo te pido Que tú ayudes Mis hermanos Padre mío Que tú guardes Cada vida Que esté en este lugar Que tú nos ayudes A serte fiel Dios eterno Padre gracias Por cada hermanito Que está aquí Por lo que faltaron Gracias por los pastores Que tú tienes en este lugar Por el pastor Su esposa Te pido Señor mío Que tú le sigas ayudando Mire esta obra Que necesita terminación Padre Santo Abre los cielos A favor de esta casa De esta tu iglesia Abre los cielos Padre mío Suple Sustenta Ayuda a tu chico Que tú lo has puesto En este lugar Cierrale la boca al diablo A los leones Ponlo en alto Señor amado Yo entiendo Que la guerra No ha sido fácil Bendito sea el Señor Miren mientras Yo meditaba en el Señor Aleluya Llegando aquí Que me senté Yo sentí esa guerra espiritual No por ustedes Sino que el Señor Me ponía a sentir Lo que ha peleado Esta iglesia Lo que han peleado Estos líderes Para tener esta iglesia De pie Mi alma adora El diablo no quería Esta iglesia aquí Los demonios no querían Esta congregación aquí Mi alma adora A rey de rey Y ha intentado Atacar Debilitar Por todos lados Pero cuando Dios Manda Dios respalda Cuando Dios Establece vida En un lugar Ni el diablo Ni los demonios Pueden detenerla Cuando Dios Dice allí Colocare mis hijos Allí Colocare mis siervos Nada Podrá detenerla Las obras de Satanás No van a prevalecer En contra de esta casa Yo bendigo A esta congregación En el nombre de Jesús Cada vida Cada hermano Fortalece a los hermanos Señor Fortalece cada vida Gracias por permitirme Enseñar tu palabra Ayúdanos A ser fiel Hasta la muerte Señor Jesús Amén Y amén Del aplauso a Cristo Puede sentarse Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video